Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros un análisis sobre los cambios introducidos en el parche 7.22 de League of Legends o el inicio de la pretemporada 2017-2018 de la Liga de Leyendas. En este análisis voy a analizar los efectos producidos por el nuevo sistema de runas, que viene a sustituir el antiguo sistema de runas y maestrías, y el nuevo sistema económico, que viene a sustituir el antiguo sistema económico basado en los PI o puntos de influencia, que ahora se han convertido en esencias azules. Sé que muchos de mis suscriptores y seguidores se van a preguntar por qué estoy realizando un vídeo en el cual voy a analizar los cambios producidos en el parche 7.22 o inicio de la pretemporada 2017-2018 en League of Legends, cuando hace un par de semanas ya analizé cada una de las nuevas páginas de runas en profundidad. El motivo es que el traspaso, el cambio entre el antiguo sistema de runas y maestrías hacia el nuevo sistema de runas ha provocado una situación de asinergia, una situación un tanto problemática con los campeones y el nuevo sistema. Y resulta que muchos campeones se han quedado en una situación un tanto rara, un tanto extraña, en una especie de limbo que no queda muy claro, y en cambio otros se han beneficiado enormemente hasta el punto de que se han convertido en los personajes que a día de hoy dominan la grieta del invocador. Decir además que voy a analizar el nuevo sistema económico porque la idea, la intención con la que se creó el nuevo sistema de runas ha entrado en contraste en oposición con lo que ocurre con el nuevo sistema económico de las esencias azules, y considero muy importante que lo veáis. Con todo esto dicho, vamos al grano. Hoy una análisis sobre los efectos producidos del nuevo sistema de runas y el nuevo sistema económico en el parche 7.22 o inicio de la pretemporada 2017-2018 de League of Legends. Y sí, sé que el título es un poquito largo. Vamos a ello, vamos a ello. Lo primero, el nuevo sistema de runas. Resulta que el antiguo sistema de runas presentaba una gran cantidad de problemas e inconvenientes. Uno de ellos es que las runas eran bastante caras y las páginas de runas también eran muy caras. Una página de runas costaba 6.300 puntos de influencia y las quinta esencias costaban cada una, en la mayoría de los casos, 2.000 puntos de influencia. Para tener tres quintas esencias había que gastar sobre 3.000 puntos de influencia y ya no habremos de las marcas, los sellos y los glifos. Evidentemente, completar una página de runas era muy caro. Y por supuesto, conseguir gran cantidad de páginas de runas era también muy caro. Esto restringía mucho el número de campeones que un jugador podía llevar a la grieta del invocador, dado que la mayoría de campeones de League of Legends necesitan tres páginas de runas para operar, para funcionar en su máximo rendimiento en la grieta del invocador. Y hay algunos campeones que no siguen una serie de páginas de runas que se consideran más estándar y realmente tienen páginas de runas específicas y que sólo funcionaban con esos campeones en concreto. Por lo tanto, se podía decir que el sistema, por las limitaciones que nos ofrecía, el hecho de que sólo podíamos tener un máximo de 20 páginas de runas por jugador, por cuenta, hacía que cada jugador de League of Legends en realidad no pudiera tener un champion pool muy amplio, por el hecho de que no tenía suficientes páginas de runas y además las runas y las páginas de runas eran muy caras. Había que cambiar. Había que cambiar este sistema de páginas de runas, terriblemente caras, terriblemente limitadas o restringidas y hacer las páginas de runas accesibles a todo el mundo. Por lo que Riot combinó las maestrías y las runas y aquí tenemos este nuevo sistema de runas gratuito para todos los jugadores de League of Legends y que de esa forma nosotros pudiéramos centrarnos más en conseguir campeones y en mejorar nuestra habilidad in-game y no sólo en la economía, en conseguir puntos de influencia lo más rápido posible o Riot Points. Ahora bien, resulta que en el antiguo sistema de runas muchos campeones utilizaban determinadas runas de forma obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, había tanques en el juego, como el caso de Nautilus, el cual tenía que tener siempre algo de daño en sus marcas para poder farmear con relativa facilidad. Si no, el campeón podía llegar a ser lento en la jungla, podía tener dificultad a la hora de lasquitear minions en la línea. En definitiva, necesitaba un mínimo de daño y ese mínimo de daño normalmente siempre éramos nosotros, los jugadores, obligados a dárselo por el sistema de runas. Esto no sólo pasaba en Nautilus, evidentemente pasaba en gran cantidad de campeones de League of Legends y por lo tanto, con el cambio hacia el nuevo sistema de runas, era necesario que se realizara un bufo general. Es decir, que muchos campeones aumentaran su poder en la grieta del invocador para que no tuvieran problemas de farmeo y tuvieran la suficiente capacidad de interacción con la partida, sino simplemente puede ser ignorado. Ese bufo se ha realizado. Se ha realizado en casi todos los campeones de la Liga de Leyendas y se ha realizado hasta cierto punto de forma individual en cada uno de ellos. El problema es que el bufo que se ha realizado ha sido a priori... ¿cómo decirlo? No lo suficientemente poderoso. No ha sido lo suficientemente potente para que los campeones de League of Legends puedan seguir en el mismo nivel de poder que antes y muchos de ellos han perdido fuelle. Muchos de ellos realmente casi todos. Luego está el hecho de que las nuevas páginas de runas te permiten al combinarlas, es decir, escoger una página de runas principal y una secundaria, obtener determinado bono para tus campeones, dependiendo de la página de runas principal. Esto realmente está bastante bien si se hubiera enfocado de cara a bonificar, a hacer más fuerte a los campeones de lo que ya eran antiguamente. Pero realmente se ha utilizado esta combinación de páginas de runas que da una bonificación para equilibrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que con los bufos que se han realizado en el parche 7.20 más la combinación en las páginas de runas, esa bonificación, se buscaba equilibrar todo el poder de los campeones y que siguieran hasta cierto punto como antes en estadísticas y solo tuviéramos que preocuparnos por seleccionar las runas que deseáramos para ese campeón o campeona. Pero, 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 resulta que en términos de puntos en lo que vendría a ser daño de ataque, defensa física, armadura, resistencia mágica, realmente las combinaciones entre las páginas de runas no nos lo van a dar. Y muchos campeones se han sentido resentidos por el hecho de que han perdido fuelle, se han vuelto más débiles. Además está el hecho de que algunas páginas de runas nuevas no son lo bastante potentes e incluso combinándose con otras páginas de runas no acaba de dar la energía necesaria, la potencia necesaria a determinados campeones como para que estos puedan imperar sobre la grieta del invocador, como es el caso de la página de runas del valor, que seguramente sea la página de runas más débil de todas. Si esta página está muy débil, todos los campeones que dependen de esta página se acaban viniendo hacia abajo rápidamente y además la combinación que da esta página de runas teniéndola como principal no nos aporta daño de ataque, no nos aporta poder de habilidad, no nos aporta facilidad para el farmeo, realmente solo nos aporta puntos de vida y los puntos de vida están bien, pero no es lo que necesitan la mayoría de luchadores, la mayoría de tanques, la mayoría de campeones defensivos. Necesitan tener un mínimo de interacción con la partida, el cual no están obteniendo. Esto ha llevado a su debilitamiento general. En referencia a campeones AD Carry, se han salvado por los pelos, se han salvado, por el hecho de que Riot ha dado una bonificación de daño contra los súbbitos, pequeña, no es muy elevada, pero como funciona por ataque básico, ahora mismo se puede decir que pueden seguir farmeando con relativa facilidad. Además de que la bonificación de la página de precisión, que es la que ellos utilizan principalmente, con otras páginas es de velocidad de ataque, por lo que en teoría no tiene muchos problemas, pero no les ha llevado a ser hacia arriba, no les ha llevado a más, sino que realmente se han estabilizado. Además de que ellos tienen la ventaja de que pueden comprar un objeto que les da daño al ataque nada más empezar la partida, por lo que no tienen tantos problemas en ese sentido. Pero no se han ido hacia arriba, se han estabilizado o incluso algunos han ido hacia abajo. Los personajes tiradores que se benefician sobre todo de la runa del ataque intensificado, porque Riot ha cambiado el pulsa ataque por una runa que se llama ataque intensificado, que es mejor, se han visto bien, el resto no muy bien. Y esto nos deja, por la necesidad de conseguir esos puntos de daño tan importantes que nos permiten farmear, que nos permiten tener interacción con la partida, solo tres páginas de runas posibles como las principales, como las páginas de runa principal. La dominación, la brujería y la inspiración, porque la dominación al combinar con cualquier página de runas te dará siempre daño de ataque o poder de habilidad, la brujería exactamente lo mismo y la inspiración combinada con la dominación o la brujería te dará poder de habilidad o daño de ataque. Y también hay que tener en cuenta, el hecho de que muchos campeones de League of Legends no se sienten muy cómodos con el nuevo sistema, porque no son capaces de cazar, de hacer sinergias entre algunas páginas principales de runas y las páginas secundarias, que ellos deberían elegir porque a priori serían las mejores para ellos. Por lo tanto, si resulta que tú bajas de potencia a muchos campeones porque una página de runas está débil y otra realmente solo tienes una runa que te sirve y resulta también que muchos campeones no son capaces de cazar, de hacer sinergias entre páginas de runas, resulta que en League of Legends ahora mismo hay más de 100 campeones en la caja de Pandora, en el rincón oscuro o en el Pozo de los Lamentos, lo que no deja de ser una situación un tanto extraña. Es decir, cómo vas a llamar a esa zona la caja de Pandora, el rincón oscuro, la zona negra, si realmente hay más de 100 campeones. Realmente todo el mundo está allí. Es un tanto curioso, es un caso muy 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 curioso. Estoy seguro de que muchos cuando estéis utilizando a vuestros campeones realmente sentís que no hacéis el mismo daño de antes o que realmente no aguantáis lo que aguantabais antes. Y el asunto se ha quedado ahí, un tanto raro. La forma de solucionarlo, bueno, a priori es realizar un buffo general de nuevo, en el cual den un poquillo más de fuelle a muchos campeones. En el caso de los AD Carry un poco más de daño de ataque, en el caso de los tanques un poquito más de daño de ataque y también en el caso de determinados campeones un poquito más especiales que no funcionan como el resto, darle estadísticas a ellos más concretas. También hay que decir que seguramente habrá que reajustar, mover algunas runas de una página a otra para que finalmente se pueda realizar los casamientos, las sinergias necesarias y que los campeones vuelvan a funcionar con determinada normalidad en League of Legends. Pero hasta entonces, pero hasta entonces, hay determinados campeones los cuales han casado, los cuales han conseguido las sinergias necesarias y por lo tanto ahora mismo en la grieta del invocador están dominando sin ningún tipo de oposición y están muy por encima del resto. Principalmente son aquellos que abusan de la dominación, de la cosecha oscura y el electrocutar. Realmente han salido muchos junglers con el filoscuro de Darkar que hacen deleteos on the shot instantáneos, muy muy poderosos. También están campeones que abusan de la brujería, principalmente porque con la banda de maná y el se avecina la tormenta pueden conseguir lanzar habilidades una y otra vez y aumentar de poder relativamente sin tener que hacer nada más que seleccionarlas. No hay mucho más. Y también están los referentes a los campeones de la inspiración que abusan del momento oportuno y el calzado mágico por el hecho de que realmente te están regalando 1000 de oro. Y que te regalen 1000 de oro en la grieta del invocador se está notando mucho, da mucho, mucho poder. Y por si fuera poco también está el tema de la cleptomanía que algunos support se están pasando un poquito de la raya con la cleptomanía. Por todo ello ahora mismo League of Legends hay campeones que están muy arriba, muy potentes, intratables realmente, y campeones que están muy abajo. Y la mayoría están muy abajo. Hay que realizar bufo general chicos. Decir y mencionar también que yo en mi canal de youtube suelo hacer un vídeo con los campeones más poderosos de cada uno de los parches y si os interesa saber cuáles son los campeones más potentes en pretemporada pues está al tanto porque saldrá en un par de días a más tardar. Ahora, en referencia al tema económico, en referencia al tema de las esencias azules, resulta que la idea, el espíritu, con el que se creó el nuevo sistema de runas era hacerlo asequible a todo el mundo y por lo tanto facilitar la economía de League of Legends y que nos centráramos más en conseguir campeones. Bien, resulta que en este nuevo sistema de esencias azules, aunque ahora mismo a priori parece que todos somos ricos, que todos estamos relativamente forrados en esencias azules y ha salido una tienda para que nos las gastemos, resulta que está todo muy caro, resulta que está todo muy 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 caro y que realmente son iconos, son pequeños iconos o aspectos de guardianes y realmente si nos gastamos el dinero en esta tienda nos vamos a quedar pobres muy rápidamente, lo que le ha pasado a gran cantidad de jugadores y luego resulta que se han dado cuenta de que ya por la primera victoria del día y por jugar partidas de League of Legends no les están dando esencias azules, es decir, que antes si les daban PI pero ahora no les dan esencias azules. Lo que les dan son experiencia para que suban de nivel su cuenta. ¿Qué ocurre? Que al conseguir subir un nivel pues te dan una cantidad de esencias azules. El problema es que tienes que subir varios niveles y jugar gran cantidad de partidas para conseguir la misma cantidad, la misma potencia económica que antes, porque tú antes simplemente con jugar partidas, con ir consiguiendo la primera victoria del día, pues ya consigues una cantidad de PI bastante razonable. Ahora no, ahora tienes que ganar, ganar no, perdón, jugar muchas partidas, conseguir mucha experiencia e ir subiendo tu cuenta. Es decir, le tienes que dedicar más tiempo, más horas, más ganas y la recompensa al final va a ser más pequeña. Si tenemos en cuenta que los precios son caros o bastante caros, en realidad hemos perdido mucho poder económico. Y por lo tanto, si bien es cierto que para los jugadores más novatos conseguir campeones es más sencillo, para el resto en realidad nos hemos quedado en la quiebra. Si hemos comprado, aunque sea el experto de Upswich o hemos decidido comprar algunos iconos de los poros. En definitiva, que estamos un poco en la arruina a todos. Completamente arruinados. Yo no, yo no me he gastado nada todavía, pero todos los demás, como hayáis comprado algo, un alfoso. Y por lo tanto, contradice la idea de que nos íbamos a poder dedicar a conseguir campeones. Todo se ha vuelto un poquito peor. Yo creo, yo opino, que realmente la culpa de este... iba a decir, pequeño desastre. Iba a decir situación un tanto anómala. Y creo que esa vendría a ser la mejor descripción. No la tiene solo Riot. No la tiene solo Riot. Porque la tiene en parte. Tiene parte de culpa. Pero también los jugadores tenemos parte de culpa de que esto ocurra. Porque Riot sacó vídeos explicando lo que iba a hacer y creo que también dijo que deberíamos tener un poquito más de participación. Enviarle nuestras sugerencias, hablarlo en los foros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, más allá de decir muy bien Riot al principio, no se... digamos interactuó lo suficiente por parte de la comunidad de League of Legends con el nuevo sistema para que estas cosas no pasaran. Y si luego tenemos en cuenta lo que ocurre normalmente en el PBE, el servidor de pruebas, que los jugadores están más a hacer mil y una diabluras por la gueta del invocador, en vez de centrarse en tener buenas partidas, que si bien es una... ¿cómo decirlo? Una acción, una serie de tareas que vienen bien para que el juego no se bugue, para que no ocurran craseos inesperados cuando se añadan los cambios al servidor principal, el hecho es que en término de balanceo del juego, en término de cosas como las nuevas runas, es un auténtico desastre. Porque es más que evidente que no vamos a conseguir que salga bien porque no tenemos partidas a priori de calidad bien hechas en el servidor del PBE. Por lo tanto, yo recomiendo un poco de paciencia y que esperemos que Riot empiece a cambiar las cosas en un futuro. Dado que recordemos que estamos en pretemporada, estamos en la época en la que se avecinan siempre grandes cambios, épocas de grandes testeos y por lo tanto usad la cabeza y tened paciencia. Mi mejor consejo además es que no juguéis Ranked. En pretemporada nunca juguéis Ranked. Esperad a que se defina más el metagame, esperad a que no haya tantos cambios, es decir, valorad vuestros puntos de elo que habéis conseguido en la temporada 2017. Ya cuando todo se estabilice un poquito más, volved a lanzaros a Ranked y os irá mejor. Ya hemos acabado por este vídeo, muchas gracias por verlo. Like si os gusta, suscribiros para seguir al tanto, de más partidas, de más guías y de más contenido con justa estrategia y demás. Si os gusta mi canal y mis vídeos, compartidlo con vuestros amigos, con los vecinos para que pueda seguir creciendo en este mundo de YouTube. Y si quieres estar en contacto conmigo, seguidme en mis redes sociales, links en la descripción del vídeo, Facebook o Twitter, la que prefiráis. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.